Pues atención al bombazo y es que en Post United nos vamos a México y a Estados Unidos con la Liga Isorare y tú te puedes venir con nosotros. Es que escogeremos a una persona que podrá venir con un acompañante a la Liga Summer Tour. En esta gira de pretemporada que organiza la Liga participarán cuatro equipos que todos conocéis que son el Real Betis, el Sevilla, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Esta gira de verano tendrá lugar del 30 de julio al 6 de agosto y viviremos una experiencia super VIP porque tanto tú como nosotros vamos a estar en contacto directo con los jugadores. Y no solo viajaremos en el mismo avión, estaremos en el mismo hotel, iremos a los entrenamientos, estaremos en los calentamientos a pie de campo, en zona mixta, en zona de prensa. Lo importante es que tengas una cuenta de Solare, que entres en el link de la descripción y rellenes el formulario. Tendrás que explicarnos por qué debes ser tú el ganador. Anunciaremos en nuestro Instagram los 10 finalistas y el 18 de julio daremos el ganador. Así que nada, si tú eres el ganador tendrás que decirnos quién es tu acompañante, preparar las maletas y disfrutar de México y de Estados Unidos. ¡Vamos!